Jerusalén, la más bella de Israel. Jerusalén, la más bella de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y con un corazón lleno de gozo, porque ya hoy hemos finalizado estos nueve días con nuestra Reina del Cielo. Porque fue en una mañana calurosa de noviembre de 1709, cuando en las playas blancas del lago apareció un pedazo de tabla en pequeñas dimensiones. Mientras la ciudad dormía, el bochorno de la madrugada y a tiempo, que una de aquellas viejecitas de antaño lavaban ropas en las orillas, metidas hasta las orillas dentro. Dentro del agua cumplían su labor. Las sombras de la noche empezaban a dispersarse entre las claridades del alba. Y la viejecita no pudo reconocer la extraña tabla. Debajo del brazo y confundida con la ropa ajena, la llevó a su casa. Y en la modesta vivienda familiar, fue útil como tapa de una tinaja cualquiera. De cara al agua, aprisionada, entre paredes de barro, la Virgen guardaba su secreto en las sombras de una pintura borrosa. Hasta que la buena viejecita, a la luz del mediodía, advirtió la silueta de una imagen sagrada y de uso doméstico. La tabla, peregrina, se convirtió en un motivo de veneración colgada en la pared. Un 18 de noviembre, sonó la hora de la epifanía. Raros movimientos conmueven la placidez de la vivienda. Golpes y ruidos inauditos se sentían. Una, dos y tres veces. Repetidas y estupor. Miedo, aturdimiento y sensaciones inexplicables, estremecen a la viejecita. Y al acudir temblorosa y jadeante a la alcoba misteriosa, la encuentra de todas luz con los fulgores que el retablo difundía en haces meridianos y de rodillas cae ante la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, visible ahora y renovada con belleza incomparable. Milagro, exclamó la mujer privilegiada. Milagro, gritan los vecinos. Qué intriagos. Había visto hasta hace poco aquella mancha en la pared. Corre la novedad entre el pueblo creyente. Prende la curiosidad en los indiferentes. Y el modesto hogar se convierte en centro de romerías piadosas y santuario, a donde los fieles van a encomendarse a la virgen de color mestizo y de faz indígena, que a todos miraba con semblante acogedor. Era la epifanía de la Chiquinquirá. Y en estos momentos, gozamos de verla allí, en la casa de oración Virgen María de Jerusalén, resplandeciendo esa réplica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, hermosa como toda ella, hermosa y radiante, resplandeciendo allí ese gran refugio que todos tenemos cada vez que venimos, a la casita de oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué hermosa se ve! Ojalá y pudieran venir a observarla. ¡Qué hermosa y radiante está Nuestra Señora de Chiquinquirá, a la que hoy veneramos con gran amor, con gran gozo y con gran alegría! Vamos entonces todos a disponernos a decirle a Nuestra Señora de Chiquinquirá, gracias, gracias por estar y por llevarnos de tu mano. Gracias por arroparnos con ese velo. Gracias por acompañarnos junto a San Antonio y a San Andrés, allí en esa imagen hermosa, hermosa que ha quedado ella, radiante, llena de flores, como sólo ella se merece. Iniciamos entonces, llenosos de amor y de gozo. Todos ustedes allí vamos a disponernos a finalizar esta novena y mañana en ese día solemne de Nuestra Señora de Chiquinquirá, diciendo todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Padre de misericordia y de todo consuelo, que haces infinitas maravillas en el cielo y la tierra, tu, Señor, que me hiciste a tu imagen y semejanza y capaz de tu gloria y de la felicidad eterna, beneficio que nunca te podré pagar por el amor que me tienes. Oh, Dios, cuya grandeza me abisma, escucha la sincera confesión de mi pecado. Aquí estoy postrada de enojos ante tu augusta presencia, llena de vergüenza, pero arrepentida y dispuesta a desagraviarte. Confieso, Señor, que he pecado, que no he evitado las ocasiones de pecar, despreciando los sublimes mandamientos de tu ley santa y labrando a sabiendas mi eterna condenación. Me pesa, Señor, me pesa una y mil veces haber manchado mi alma con las sombras del pecado. Pero como el penitente David, aquí nos tienes suplicando el perdón de nuestras culpas, prometiendo la enmienda de nuestras vidas y la salud de nuestra alma. Protégenos, Señor, te lo suplicamos fervorosamente y te lo pedimos por el amor que le tienes a tu Santísima Madre, en cuyo honor hacemos este novenario bajo la dulce advocación del Rosario de Chiquinquirá, cuya sacratísima imagen se renovó milagrosamente en Maracaibo. Y hoy la podemos ver en réplica aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ante un pueblo celoso de amor a la Virgen María. Por ella, pues, dulce Jesús, aplaca tu justa ira y concédenos tu clemencia de la que tanto necesitamos para salvarnos de los peligros que nos rodean. Amén, amén y amén. Y vamos todos, en honor a la pureza de María Santísima, a recitarle, a rezarle estas tres Ave Marías. Vamos a coronarla hoy a ella, diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Día noveno, oh reina soberana de los encendidos serafines, cuánto me regocijo al verte elevada sobre todos ellos y ardiendo con mayor pureza e intensidad, con más vehemencia, abrazándose en el divino fuego. Mira esta egoísta sociedad moderna, que muere por falta de amor y que parece tiene su vida alimentada por el odio que la despedaza. Mira a la familia, casi destruida por el frío glacial que reina entre sus miembros. Mírame, mírame sobre todo a mí y a mi familia y ve, Señora, cuán duro es el hielo que cubre mi tibio corazón. Derrítelo, derrítelo, Señora, en el amor divino, despertarle del profundo letargo en que estás desde hace tanto tiempo. Y así, como por amor tus siervos fieles, renovaste tu imagen del rosario de Chiquinquirá, renueva las fibras de mi endurecido corazón y del corazón de toda mi familia y de todas las familias de Venezuela, de Maracaibo, también de Lobatera. Y vuélvele como Blanca Cera o piélago de amor divino. Ruega por nosotros, infunde en nuestros pechos una centella del fuego que nos abrazas. Eres protectora de la fe, convierte a tus siervos descarriados y haz que la sociedad suliana y venezolana no pierda nunca la fe católica. Mira, que en este pueblo renovaste milagrosamente tu sagrada imagen del rosario de Chiquinquirá y en él recibes fervoroso culto. Te lo pedimos, poniendo por intercesores a tus siervos, San Andrés y San Antonio. Amén. Y en reverencia a ese santo rosario que ella nos dejó, vamos a rezarle cinco Ave Marías diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo. Dios te salve María, amén. Te damos gracias, nuestra Señora de Chiquinquirá, porque sabemos que has escuchado nuestras súplicas y las súplicas de todos los que nos han acompañado peregrinando junto a ti estos nueve días, todos nuestros oyentes. Gracias, Virgencita, suplicándote por la salud del pueblo maravino, de la salud, también de los habitantes de Lobatera y de toda Venezuela entera. Y nosotros desde Radio Natividad te pedimos, Virgencita, que nos aumentes la fe, la esperanza, la caridad. Que seamos, Virgencita, fieles y fervientes a esta santa devoción a ti y a tu amado Hijo, colocándote, Virgencita, a todo el clero, al Papa, a todos los obispos de San Cristóbal y de toda Venezuela, a todos los sacerdotes religiosos, seminaristas, que seas tú, Virgencita, en este día, aumentando esas vocaciones sacerdotales y haciendo de los sacerdotes, Virgencita, santos sacerdotes. Necesitamos de todos ellos, Virgencita. Cuídalos y protégelos. Y también cuida de todas las religiosas que son devotas a ti. Cuida a Venezuela, cuida a este pueblo venezolano, al pueblo maravino, a todos esos maravinos. Cuida también de ese maravino que siempre te nombra y siempre te pide. Cuida de todas esas personas que en estos momentos están angustiadas y deprimidas porque se han ido sus seres, han partido a la vida eterna. Cuida de todos nosotros, Virgencita. Gracias, gracias por darnos el honor de poder venerarte bajo esta advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Gracias, Virgencita. Te colocamos a los que hicieron posible esta obra de Radio Natividad y de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que seas tú, Virgencita, cubriéndolos y protegiéndolos con tu velo maternal. Protegiendo todas esas ideas. Protegiendo a su familia. Protegiendo sus proyectos. Y sobre todo, protegiendo su unión. Y a todos nosotros de Radio Natividad. A todos, Virgencita, a sus servidores. A todos los que están allí bajo los controles. Cúbrenos y protégenos y ayúdanos a perseverar en la oración y en estar siempre a tus pies y a los pies de Jesús. Amén. Omnipotente y sempiterno Dios y Señor nuestro. Que eres la esperanza y el consuelo de todos los afligidos que te invocan. Y quisiste que todos los bienes que tenemos y los que esperamos alcanzar. Nos venga por mano de la Santísima Virgen, dignísima Madre tuya. Concédenos que todos los que veneramos piadosamente tu nacimiento en carne mortal. Y te rogamos delante de esta milagrosa imagen renovada. Aquí en casa de oración, sintamos el perpetuo socorro de su patrocinio. Y seamos libres en el cuerpo y en el alma de toda tribulación. Tú, que vives y reinas con Dios, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de gozo, en honra a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Con estos gozos te decimos, pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Si en tu imagen hermosa de Chiquinquirá, encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa. Si en todo tiempo, graciosa, dispensas tus favores, con franca soberanía. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Oh Madre, Fénix de Amor, renovada para remediar al hombre. Ostentas este renombre en tu imagen sagrada. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. No hay enfermedad penosa, no hay trabajo ni desgracias. Que tú con tanta eficacia, no remedies generosa. Si es que con fe fervorosa, quien busca tus amores, de los vicios se desvía. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Venezuela, Lobatera y Maracaibo, siempre finos. Así lo confiesan, así lo confiesan ufanos, porque jamás clamó en vano a tu auxilio divino. Con modo el más peregrino, en sus congojas mayores, le has dado la alegría. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Pueblo todo de Chiquinquirá, tierra mil veces dichosa. De riqueza tan preciosa, Dios en tu campo nos da. Oh que celestial maná, con tal timbre coronada. Se aumentan más los ardores de tu amor cada día. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Como aquella nubecilla, que Elías vio en el carmelo. Así por nuestros consuelos, obraste la maravilla. De una oscura imagencilla, salieron magnos primores, que son a los hombros del día. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Qué copiosa y qué incesante es la lluvia soberana de milagros, con que Ufana nos beneficia, Samante. No se da ningún instante sin que derrames favores. Con general bizarria, en tan distintos sabores, vierte en su imagen, María. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Y llenos de gozo, decimos esta oración a esta gran chinita de Venezuela. Diciendo, chinita de Venezuela, chinita de Maracaibo, y chinita que también estás allí en Lobatera. Bondadosa y piedosa Madre nuestra, Virgen de Chiquinquirá, te bendecimos, te alabamos, te imploramos. Acógenos bajo tu manto, así como acogiste a Jesús cuando era niño en tu dulce regazo. Acógenos a nosotros y ten piedad y misericordia. Míranos con dulzura y ayúdanos a librarnos de los males que atormentan nuestra alma. Ayúdanos y socórrenos en este momento. Madre, te rogamos, cúbrenos con tu manto y líbranos de nuestros enemigos. Madre amada, Virgen de Chiquinquirá, tuyo es nuestro corazón, el corazón de todos los venezolanos, el corazón de todos los que te queremos. Tuyo es nuestro ser. En tus manos nos entregamos reina de todos nosotros. Acobíjanos y guárdanos, que sólo tu luz y amor nos envuelva y nos proteja también a todos los que están desamparados. Y sé su guía para que si se encuentran perdidos, retomen el camino de la salvación. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos, virgencita, pidiéndote, pidiéndote clemencia y diciéndote, querida y tierna madre mía, María, nuestra señora de Chiquinquirá, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón y de mis sentidos, para que nunca cometa pecado. santifica mis pensamientos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti y a mi Jesús y a mi Dios, que contigo llegue al paraíso, Jesús y María. Denme su santa bendición, denos su santa bendición también a todos los maravinos, a todo el pueblo de Venezuela y a toda nuestra querida audiencia que ha peregrinado todos estos nueve días, honrándote y llenos de gozo. Danos tu bendición, nuestra señora de Chiquinquirá, y ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Que Dios y Mamita María nos bendiga siempre. Los dejamos con el culmen de toda oración a esa gran y hermosa Nuestra Señora de Chiquinquirá, la Santa Eucaristía. Gracias.